La distancia que está no influye en nuestra vida, por más que digan que es el dios de la guerra. No, es que si estaba Marte cuando tú naciste, entonces nacieron todas las flores. Están diciendo dinosaurio. Las flores aparecieron cuando murieron los dinosaurios. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Tienes 65 millones de años. No, el rey David no sabía componer. No sabía paleontología. Bueno, entonces, regresamos a esto, dejemos de estar bien por allá. El... Si Marte es muy grande, pero está muy lejos. El ginecostetra está más cerca, aunque su masa sea más pequeña. Entonces, es mayor la fuerza de atracción entre el bebé y el ginecostetra que entre el bebé y Marte. Influye más en la vida del bebé y el ginecostetra que Marte. Cuadrado de la distancia. Hay otra tercera fuerza que se manifiesta todavía en distancias mucho más pequeñas y esa tampoco la apreciamos, la sentimos en la vida diaria. Un poco más, pero además la sentimos mucho menos. Menos nos enteramos y de hecho fue descubierta hasta el siglo XX. Esta fue descubierta, fue descrita por Newton en el siglo XVIII. XVI, XVII, XVIII fue la tradición de ambos siglos. El electromagnetismo fue una serie de fenómenos que vienen desde los griegos, cuando se describe el magnetismo. Aunque se aprecian fenómenos eléctricos, no se entienden. Los peligros que empiezan a entender los fenómenos eléctricos son los que se llamaban los electricistas. No son los que llegan con las pinzas y los alicates o con los cables, esos no son. No son los negros electricistas, los electricistas eran Faraday, Franklin, esos eran los electricistas de aquel tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX. Es cuando se describe, se empieza a describir ya con mayor detalle y entender la electricidad. Ahora usted es el que descubre el efecto electromagnético, por cierto en una clase de secundaria, imagínense. Tenía una brújula encima de la mesa, tenía un cable que cuando estaba construyendo electricidad estaba haciendo una demostración de electricidad, pasa el cable por encima de la brújula y la aguja se mueve. Alcanzó a percatarse de eso. Si no, se le va. Entonces se veía, ¿qué pasó? Lo regresó y volvió a pasar, entonces se puso ahí al guardiopreo. Y en ese momento de una clase descubrió el electromagnetismo. Finalmente, el electromagnetismo es completamente descrito por los trabajos de James Clare Park a finales del siglo XIX. Y de ahí, pues ya gracias a eso, tenemos la civilización actualmente dependiente del electromagnetismo. En el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XX se descubre la tercera fuerza fundamental de la naturaleza, la fuerza nuclear, la fuerza nuclear. Que es la fuerza que mantiene a las partículas del núcleo atónico junto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué llama la atención? ¿Cuál fuerza es esa? ¿Cuál es el ánimo más simple que hay en el universo? Hidrógeno. Hidrógeno. Está formado, les dijeron en su clase de química, por un rotón y un electrón. Bueno, esto lo puede haber descrito Faraday. Pero en tipos de Faraday no se conocían hidrógeno. ¿Por qué puede existir el átomo de hidrógeno? ¿Cómo lo explicamos? ¿Mamé? No, en la fuerza electromagnética, pues digo que Faraday lo puede haber descrito. Positivo o negativo. Por eso es que el electrón se puede mantener en su órbita cerca del núcleo de hidrógeno. ¿Cuál es el siguiente elemento en abundancia en el universo? Y el siguiente en la tabla periódica. El siguiente en masa, en número, etc. Helio. El hidrógeno dicen que es 1, el helio dicen que es 2. ¿Por qué 2? Porque tiene 2 motones en el núcleo. ¿Sí? Ah, y para que sea un átomo neutro debe tener los electrones. ¿Correcto? Eso ya no lo podría haber descrito Faraday. Además, él había dicho, eso no puede existir. ¿Por qué? ¿Cuál es la distancia entre los protones del núcleo? Extremadamente pequeña. ¿Cómo es la fuerza? Y además, cargas iguales. ¿Cómo es la fuerza de repulsión? Enorme. ¿Por qué para ambas puede existir el helio? Por los electrones, ¿no? ¿No? Los electrones están... Los electrones se mantienen cerca del núcleo debido a la atracción electrostática y esa la habría entendido muy bien Faraday. Todos le habrían dicho, los protones no pueden estar acá, deben estar acá a dispesos, de una manera en la cual estudian equilibrar las fuerzas de repulsión con la atracción. No, el núcleo está aquí. Y de hecho, esto es como pelusa. Los electrones son... Esta parte del átomo está casi vacía. La mayor densidad de los átomos está en el núcleo tónico. Las partículas están perfectamente unidas. Bueno, debe haber aquí una fuerza que sea mayor que la fuerza de repulsión electrostática que mantenga a los protones pegados. Con pegamento. ¿Cómo dicen las caricaturas? Las partículas, las partículas de pegamento. Dice... Glú. Pegamento. De algo de un glú pegamento que mantenga pegados a los protones que sea más grande la fuerza de ese pegamento que la fuerza de repulsión electrostática. ¿Cuál es ese pegamento? La fuerza nuclear. ¿Qué forma tiene ese pegamento? Así como los electrones y los protones son los responsables de la carga eléctrica, de la fuerza eléctrica, ¿cuáles son los responsables de la fuerza nuclear? Bueno, también en esa transición del siglo XIX al siglo XX, el siglo XX de esto, se descubren... Los electrones se descubrieron en el siglo XIX. Luego se descubren los protones. El modelo del átomo era protones y electrones. Y luego se descubren los partículas que no tienen carga. Neutrones. Son eléctricamente neutros. ¿Cómo se llamaban neutrones? Otra vez. Se queman el cócra. ¿Qué nombre le pone el erón? Bueno, ok. Ahí están los neutrones. ¿Para qué sirven? Estabilizar. Estar en ese sentido de esta desestabilización de los neutrones. En los neutrones está esa fuerza nuclear que mantiene pegado. De hecho, avanza el siglo XX, se empieza... Se piensa que es la materia más pequeña que existe. Y eso ya se ha descubierto. Los átomos están formados en partículas subatómicas. ¿Cuáles tres? Les decían todavía en la secundaria. No sé si les dijeron protones, neutrones y electrones. Pero, en la segunda mitad del siglo XX, y hasta la fecha, se ha descubierto que hay partículas más pequeñas todavía que estas partículas protónicas. Y de hecho, en los neutrones hay unas partículas que se llaman gluones. Que son los responsables de la función del pegamento de los neutrones para el neutro. De hecho, hoy en día hay físicos que están buscando los gravitones como los responsables de la fuerza gravitacional. Pero esto todavía no se encuentra, son hasta el momento mera hipótesis. En cambio, esto ya son hechos. Bueno, entonces, después de repasar lo de las fuerzas, ¿cuál es la fuerza que impulsa al agua? Práctica aquí es una... ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen a dos átomos de hidrógeno unidos en la molécula de hidrógeno? ¿Cuáles son las fuerzas? No. Pues si hicimos que no hay más que tres tipos de fuerzas. Las fuerzas de Van der Basen de hecho es una varias, es un tipo o característico de una de estas fuerzas. ¿Qué fuerzas usarían para mantener pegado eso? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas? Gracias.